El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que se abrirán investigaciones por la venta de exámenes para la especialización de médicos en el país. Durante su conferencia matutina, indicó que se pondrá atención en que las siguientes pruebas se desarrollen sin corrupción. Explicó que en una reunión que sostuvo con integrantes de la Secretaría de Salud, se abordó el tema de las irregularidades que existen en el proceso de admisión para que médicos y médicas adquieran un grado de especialización. Visita tribunanoticias.mx La historia es nuestra.